Muy buenas tardes a todos. Damos inicio al cuarto encuentro de las jornadas del bicentenario, 200 años de estado provincial, miles de historia. Antes de comenzar con las disertaciones, les recuerdo a los participantes el tema de la asistencia. Se toma asistencia por cada charla que se va dando. Así que en el chat vayan ingresando el nombre completo, apellido y DNI por cada charla. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos con la primera disertación del día que se titula Ambientes naturales y flora de la provincia de Catamarca. Esta charla está a cargo del magíster Mario Perea. El magíster Mario Perea es profesor en biología y licenciado en biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. Es especialista en conservación y gestión ambiental, magíster en gestión y conservación del ambiente. Se desempeñó como docente del nivel medio en diversos establecimientos de la ciudad capital de Catamarca. Fue presidente de la ONG Ambientalista Asociación Yastay, integrante del equipo de trabajo del Ministerio de Producción de la provincia de Catamarca. Se desempeñó como consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, como especialista en estudios de impacto ambiental y en el Consejo Federal de Inversiones en Estudios Botánicos. Es autor de los libros Relevamientos de Cactáceas en la provincia de Catamarca, Relevamiento de la Flora Arbórea Autóctona de la provincia de Catamarca. Es coautor de los libros Cactus del Oeste de Argentina, Asteráceas de la provincia de Catamarca. Como investigador cuenta con publicaciones sobre cactáceas, fisiología vegetal, botánica, educación para la salud, ambiente, conservación y gestión del ambiente, conservación del patrimonio cultural y derecho ambiental. Actualmente se desempeña como profesor titular concursado en las cátedras de fisiología vegetal, cargo de las cátedras de estudio del ambiente y educación para la salud de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se desempeña en el cargo de secretario académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y actualmente es director del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bienvenido, profe Perea, lo escuchamos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Fabiola. Vamos a dar inicio a esta breve charla, digamos, que vamos a tener hoy sobre los ambientes naturales. Vamos a iniciar presentando un power. Por favor, si me confirman, si ya lo están visualizando. Sí, se ve bien. Se ve bien, bueno. Bueno, como les decía, recién vamos a tratar de charlar brevemente sobre cómo es la provincia de Catamarca en cuanto a sus ambientes naturales y cuál es su riqueza florística. Y vamos a tocar un poquitito también de fauna. Yo soy más bien especialista en la parte de flora, pero obviamente que uno recorriendo la provincia de Catamarca no puede ignorar a estos elementos tan importantes como es la fauna. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es que la provincia de Catamarca tiene una amplia diversidad de ambientes naturales, esta diversidad de ambientes naturales es lo que dio también lugar a una amplia diversidad biológica, una amplia en el sentido de todos los grupos taxonómicos. Si hablamos de animales, si hablamos de plantas, si hablamos de animales superiores, de plantas inferiores, digamos todos los grupos están ampliamente representados. ¿Esto se da por qué? Por este contraste que estamos viendo en esta diapositiva, por ejemplo, que tenemos acá. Tenemos, por un lado, un desierto prácticamente, que es una foto de la sierra de Calalaste, que están ubicadas al oeste, sería de Antofagasta de la sierra, bordean el salar de Antofaya para que se ubiquen, y están cerca de los 4.000, 3.500, 4.000 metros aproximadamente de altura. Digamos, es una zona desértica. Ustedes ven que solamente hay algunos pastos duros, que aunque ustedes los vean amarillos, no es porque estén secos, sino porque tienen adaptaciones justamente para resistir mucha radiación solar. Tienen carotenoides que le dan ese tono amarillo, pero no es porque estén secos, están perfectamente vivos. Son las únicas pasturas que hay ahí. Uno habla de una estepa herbácea, en este caso, en esas zonas desérticas. Y por el otro lado tenemos otro ambiente que contrasta con este, que es el ambiente de selva, un ambiente yungueño que se da más bien al noreste de la provincia de Catamarca. Entonces, pasando por todo ese abanico de ambientes, es que se desarrolla nuestra amplia flora nativa de la provincia de Catamarca y en muchos casos con algunos endemismos, es decir, especies que solamente viven en el territorio de la provincia de Catamarca. Voy a hacer unas aclaraciones previas antes de entrar más en temas, por ejemplo, para que se entienda, porque quizás acá dentro del público hay profesores de geografía, hay profesores de biología o hay docentes de distintas líneas, ¿no? Y cada uno divide el territorio por ahí de una manera distinta. Entonces, yo lo que les quiero comentar es cómo dividimos los ecólogos, los biólogos, el territorio. Y los criterios, por ejemplo, los criterios políticos, es lo que divide a la provincia en departamentos, en municipios, por ejemplo, que son, digamos, divisiones hechas por acuerdos, por convenios, netamente, digamos, social, hecho por el hombre. Y hay otros criterios que, por ejemplo, son criterios regionales, que para una facilidad de manejo en cuanto a la gestión de la provincia de Catamarca, se lo suele dividir en región este, región centro y región oeste. Nada más que para dividir la provincia en tres áreas y saber a qué se refieren en cada lado. Pero nosotros, los que estamos en el ambiente de la biología, de la ecología, lo dividimos de otra manera. Y nosotros tomamos como criterio en los tipos de vegetación que tiene. Es decir, los tipos de vegetación significa, digamos, cómo es ese paisaje que nosotros vemos, independientemente de la diversidad de especies que pueda haber en ese paisaje. Es decir, cuál es la visión que nosotros tenemos. Si tenemos una visión de una selva, de un desierto, de un espinal, de un bosque, por ejemplo, nosotros vemos un bosque, independientemente si ese bosque es de algarrobo, de mistol, de alisos o de pino de cerro. Nosotros vemos un bosque. Entonces, tomamos, digamos, ese criterio, digamos, el tipo de vegetación característica y las características propias de ese ecosistema. ¿Y qué cosas, de qué va a depender la vegetación en esa zona? La vegetación va a depender de factores tantos como la altitud, por ejemplo, que eso nos va a determinar una temperatura. Ustedes saben que a mayor altitud, menor temperatura. La presión a mayor altura, menor presión. La radiación a mayor altura, mayor radiación solar. Bueno, son factores que tienen que ver sobre los aspectos biológicos. La temperatura, bueno, si es caliente o frío, los animales y las plantas tendrán que estar adaptados a ese ambiente. A la presión, recuerden que la presión es el peso que la atmósfera ejerce sobre la superficie de la Tierra. Y no es lo mismo una planta creciendo acá en el Valle Central, donde estamos a 500 o 20 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar, que la misma planta, por ejemplo, creciendo en las sierras del Manchao a más de 4.000 metros, por ejemplo. Entonces, eso tiene una incidencia que hace también al tipo de plantas que va a haber y a cómo se adaptan o no. Y la radiación, obviamente, hace un momento yo cuando veía la foto de la sierra de Cala Láster, le decía, mire, hay plantas que tienen que adaptarse y tienen que sintetizar algunos pigmentos especiales para poder vivir y evitar que la clorofila se fotooxide y las pueda matar a las plantas. Entonces, se adaptan a eso. Y también tiene que ver esta vegetación con las precipitaciones y cuánto llueve en el lugar. Antofagasta de la sierra no debe pasar los 150 milímetros anuales. Entonces, acá en el Valle Central estamos con una media de 400 y algo. En la zona de la Viña, por ejemplo, registrado, tienen más o menos más de 1.000 mililitros de precipitación. Y algunas cosas raras que ya vamos a analizar por qué. Un poquito, por ejemplo, que en las sierras de Belén, uno puede decir que en la sierra de Zapata de Belén, que está metida de ambientes áridos para un lado y para el otro, y hay 700 mililitros de precipitación. Prácticamente lo mismo que hay en el rodeo. Entonces, la vegetación que puede haber en el norte chico de Belén, por ejemplo, es muy parecida quizás a la que puede haber en el rodeo. O sea, fíjense ustedes que salvando las distancias, a veces la vegetación puede repetirse dependiendo de las precipitaciones que hayan en ese lugar. Bueno, la evaporación, digamos, qué capacidad de evaporación necesita con cobertura de suelo, cuánto viento hay en la zona. Son todos que tienen que ver con la vegetación. O sea, este criterio que nosotros usamos para dividir el territorio de la provincia de Catamarca. Pero veamos un poquito a qué se debe que yo les decía al comienzo que hay una diversidad muy amplia de especies. Yo acá en esta imagen satelital, tomada del Google, hice un corte, esa línea roja, por ejemplo, que ustedes la ven ahí, estoy cortando más o menos a la altura de las Chacritas y paso por el sur de Fiambalá, por ejemplo, y hago un corte. Y lo que ustedes ven abajo es un perfil. Entonces, tienen acá abajo, en esta zona, ustedes van a tener las primeras sierras que vienen del este, después tenemos acá una parte que sería del Cerro Ambato, digamos, del sistema de Lambato, en esta zona. Después está el gran valle del bosón de Pipanaco, pero acá me quiero detener un poquito. Por ejemplo, ustedes saben que acá las precipitaciones, generalmente la lluvia, la nubosidad, viene de la zona noreste, o sea, de la zona de esta donde estoy marcando ahora con la flechita, por acá entran las precipitaciones y las lluvias van a caer en este primer cordón montañoso que acá, después de Lancaster, están las sierras de Guayamba, por ejemplo, que van a recibir las primeras precipitaciones y por eso es lo que en ese lugar se desarrolla una selva, una selva montana, más precisamente. Pero la nubosidad, ¿no? Esa es la nubosidad más baja que viene, pero hay nubosidad que es un poco más alta y que va a pasar por encima de las sierras de Guayamba, por ejemplo, o sierras de Narváez, si es un poco más al norte. O sea, parte va a volcar el agua ahí y la otra parte va a seguir la nubosidad por arriba. Entonces hay otra nubosidad que va a pasar acá, toda esta zona. Acá hay unos pequeños vallecitos acá y va a volcar, por ejemplo, acá en la zona de Lambato y en esta zona de Lambato va a dar lugar a formaciones como bosques, por ejemplo, que son los bosques de pinos que están en las juntas, por ejemplo, o los bosques de Aliso, un poco en la zona de las Chacritas, por ahí, toda esa zona. ¿Por qué? Porque van un poco más arriba las nubes y entonces vuelcan el agua en una franja que va entre los 2.000 y los 2.500 metros de altura. Las sierras de Guayamba no llegan a esa altura, están mucho más bajos. Entonces el agua se va a volcar, esas nubes que alcanzaron a pasar vuelcan el agua acá en la zona alta, la altura de Rodeo, la altura de las juntas, por ejemplo, formando un bosque. Y un poco más arriba forman unas praderas. Son prados que corresponden a uno de los pisos de la Yungas, lo que se llaman también como pastizales de neblina. Son esas formaciones que van a desarrollarse en ese lugar, pero con una flora determinada, con unas características propias de ese lugar. Bueno, pero hay nubes que pasan inclusive por encima del cerro y van a volcar agua para el otro lado, digamos ya, para acá, para acá están las sierras de Belén, por ejemplo, están las sierras de Belén y las sierras de Fiambalá. Son bastante altas estas sierras también, pero hay nubes que van, entonces aquí les hablaba hace un momento del norte de Belén, por ejemplo, porque el norte chico de Belén tiene mucha humedad, porque abren la otra diapo, creo que la vamos a ver un poco mejor eso. Acá, por ejemplo, en esta diapo, que es un corte un poquito más al norte, acá tenemos que, acá teníamos el bolsón de Pipanaco, tenemos Andalgalá, y acá las nubes que venían de acá, que estaban a la altura de, esto sería el Alamito, toda la zona de esta de Andalgalá, las nubes que lograron pasar van a volcar el agua en esta zona, en estas sierras de Belén que están acá, por acá, por esta zona. Entonces, acá es donde se va a poder producir una precipitación importante de las nubes que venían más altas, y eso es lo que hace que el norte chico de Belén sea más húmedo, por ejemplo, o que hacen que el río Kimibil sea un río que no se corte, que no se corte el agua prácticamente en todo el año. De hecho, está pensado algunas obras como diques en esa zona, precisamente aprovechando esta característica del río Kimibil, y que es que no se corta el agua. Y bueno, pero hay nubes que logran pasar todavía para el otro lado, que pasan a la altura un poco ya al norte de Fiambalá, o para la altura de Fiambalá, y ahí se quedan embolsadas, en el valle de Fiambalá, toda esa nubosidad, pero las precipitaciones se producen en todo lo que es la zona que se conoce como la herradura, a una determinada altitud, que ya anda cerca de los 2.000 metros, un poco más quizás, hasta 3.000 metros, más o menos, y acá en esta zona hay una franja verde, si alguna vez van a Fiambalá, o van a Palo Blanco, o recoyen Tatón, por ejemplo, y si tienen la oportunidad de pasar, por ejemplo, pasar desde acá, desde Palo Blanco, pasar a Antofagasta de la Sierra, por el campo de Piedra Pome, van a ver, van a pasar por una zona húmeda, van a pasar por una zona que tiene mucha vegetación, y es una zona de mucho interés biológico, porque esta zona que estoy marcando ahora, por ejemplo, que es de Palo Blanco, un poco al oeste, prácticamente no está explorada, entonces no sabemos exactamente qué especies hay, en esta zona, hay unas muchas especies que son compatibles con la puna húmeda de Jujuy, por ejemplo, miren ustedes, qué raro que aparezca eso acá, entonces, y acá miren el perfil abajo, cada uno de estos huequitos, cada uno de estos valles que se va formando, se constituyen un aislamiento geográfico, y al constituir un aislamiento geográfico, horizontal con otros ambientes, a no ser que sea por alguna ave o algún mamífero que pueda dispersarlos, y eso hace que sea muy rico la provincia de Catamarca en cuanto a ambientes, en cuanto a ambientes naturales, y también en cuanto a diversidad biológica, yo les diría que somos comparables dentro del contexto de las provincias argentinas, somos sólo comparables con la provincia de Salta, los salteños ellos dicen que ellos tienen todos los ambientes, yo digo que les falta el Chaco Serrano, por ejemplo, que es uno de los ambientes, tienen todo, tienen Alto Antigna, tienen Puna, tienen Monte, tienen prácticamente todos los mismos ambientes que nosotros, pero yo, digamos, no sé si por una cuestión más emocional, me parece que Catamarca somos más diversos que Salta. Entonces, con estos esquemas, con estos perfiles, yo lo que quería mostrarles es por qué somos tan diversos en cuanto a las especies de la provincia de Catamarca. Bueno, nosotros los biólogos armamos estos mapitas que el criterio no es ni político ni de gestión del ambiente, sino que es un criterio de regiones naturales, digamos, un criterio ecológico en lo que nos basamos en la vegetación de la zona. Y surge este mapa, este mapa donde podemos ver seis ecoregiones con subdivisiones, lo que hace que en realidad tengamos unos 11 áreas naturales que podrían ser distinguibles, ¿no? perfectamente. Antes de seguir, quiero referirme a ver a cuáles son los riesgos. Está bien, tenemos muchas especies, tenemos ambientes muy específicos, tenemos muchos recursos. Pero a ver, esos recursos, ¿qué está pasando hoy? Hay factores, casi todos ellos, o todos ellos antrópicos, digamos, que están incidiendo en la supervivencia, inclusive en la disminución de las poblaciones de estas especies vegetales y también animales. Una de eso es, por ejemplo, la explotación agropecuaria. En el este de la provincia de Catamarca, todo lo que es el departamento Santa Rosa, parte del departamento del Alto, se arrasó con lo que era un bosque, una selva basal que había en esa zona, y hoy solamente quedan algunos representantes en la orilla de los cercos o en algunos relitos donde no entró el arado, donde no pueden pasar el tractor, han quedado esos espacios. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en la zona de Aconquija. En Aconquija ya se están arando prácticamente, bueno, ahora vi hace poco que ha disminuido, no sé por qué razón, ha disminuido un poco el avance de la frontera o han abandonado los campos, en todo caso, en la zona de Aconquija, pero también hay un avance importante de la frontera agropecuaria. No ocurre tanto esto hacia el oeste, digamos, todo lo que son las laderas oeste del Lambato o la zona de Fiambalat, Inogaste y demás. ¿Por qué? Porque en esas regiones y en esas zonas del oeste la capacidad productiva o el crecimiento de una población está determinada por la cantidad de agua que tiene. Digamos, el factor limitante es eso. Si no es, no van a crecer nunca por más que quieran llegar o quieran poner cultivos no van a poder llegar porque la cantidad de agua es limitada. Y bueno, si a eso le sumamos que a la cantidad de agua que es limitada los sistemas de captación, de conducción y de riego son pésimos, hay manejo, es bastante malo, entonces hacemos un combo que en esas zonas, digamos, no se va a seguir avanzando mucho con lo que es la explotación agropecuaria. La explotación forestal, otro factor. La explotación forestal aún es importante en la zona este, por ejemplo, también donde se saca principalmente el quebracho colorado y un poco también sigue siendo en la evolución de Pipanaco, pero en la evolución de Pipanaco, digamos que está ubicado, todos saben más o menos la zona, está con la conferencia de Pomán, Andalgalá y Belén. En esta zona lo crítico en realidad pasó hace más de 100 años cuando se explotaba minas capillitas y todas las fundiciones que había se hacían con leña, o sea, ustedes los que, si hay alguno de historia por ahí recordará que el afón en Quevedo cuando comenzó a explotar minas capillitas y fundían cobre, por ejemplo, estoy hablando de 1800 y algo, 1860, 70, calculo, no lo tengo muy presente y sé que duró más o menos hasta 1910, 1915, más o menos, bajaban todo lo que era el mineral de minas capillitas, primero lo hacían a lomo de mula y después de 1900 más adelante lo bajaban por el famoso cable carchil que había y toda la fundición de ese mineral se hacía con leña de algarrobo, el bolsón de Pipanaco fue saqueado directamente para usarlo en esas fundiciones y como si eso fuera poco, recuerden que había llegado el tren también a Andalgalá toda esa zona, a Tinogast inclusive, y el tren era un vehículo con el cual se sacaba madera para parquet y que se llevaba a Buenos Aires, Buenos Aires, el parquet que tiene hasta el día de hoy la media ciudad de Buenos Aires debe provenir de acá de Catamarca, del bolsón de Pipanaco y de Chilecito de La Rioja, Chilecito también tiene una historia muy parecida, Chilecito también tiene un emprendimiento minero y las fundiciones también se hacían con leña de algarrobo y bueno, a eso le sumemos actualmente, ahora creo que lo más importante es el carbón porque el fuste no da para maderables inclusive, algunos pocos artesanos que pueden estar usando pero digamos que el impacto es mínimo, el algarrobal prácticamente ha sido eliminado y alguno quizás estará pensando acá podemos reflotar el algarrobal les tengo una mala noticia es medio complicado reflotarlo ¿por qué? porque el algarrobal del bolsón de Pipanaco se ha desarrollado y ha crecido gracias al agua que aportaban los ríos de Andalgalán el río Quimibil el río Belén todos los ríos que bajan de la sierra oeste de Lambato todos confluían en el bolsón de Pipanaco entonces la freática estaba bastante arriba pero hoy ¿qué pasa? hoy toda el agua de todos los ríos de eso está siendo captada o para consumo humano o para riego conclusión el agua que llega al bolsón de Pipanaco ya no es suficiente para sostener un algarrobal así que ahí estamos un poco complicados con la subsistencia de ese algarrobal había explotación forestal por ejemplo también y hasta calculo el año 2000 o quizás la década del 90 no recuerdo bien de cedro que se daba en el departamento Paclin por ejemplo a la altura de la higuerita había un camino que entraba casi para el límite con tu comando donde sacaba cedro por suerte digamos a ser tan difícil el acceso han dejado de entrar bueno después hay una topadora que todavía creo que está ahí no pudieron sacarla pero se sacaron varios camiones varios equipos cargados con madera de cedro de esa zona bueno y así digamos tenemos una historia de explotación forestal importante pasada y algo actual también otro factor digamos es el tema de la contaminación digamos que por ahí uno puede decir bueno la contaminación quizás algo de contaminación minera algo de contaminación por factores digamos urbana que puede estar teniendo alguna incidencia sobre la flora en algunos lugares depende de donde sea cómo se pongan las basurales o qué tipo de basurales tengan y demás también hay obras de gran impacto que a veces afectan poblaciones por ejemplo cuando se amplió la chuta que va la chuta de la sévila por ejemplo esa chuta cortaba una población de una especie de cactus que es endémico creo que han encontrado últimamente algo en la rioja pero la única población conocida de una especie de cactus estaba ahí a la salida acercando al campamento de vialidad de la sévila bueno cuando vino la chuta nueva se amplió la chuta se le pasó por el medio y obviamente que es muy difícil hoy encontrar una planta en esa zona bueno y así como eso hay otros casos yo no sé hoy qué impacto sobre la flora está ocasionando la chuta que se está haciendo desde Pohmann a Concepción creo que sale esa chuta pero también seguramente desconozco el estudio de impacto que hay sé que hay especies interesantes porque he recorrido esa zona alguna vez pero bueno no sé realmente cómo está trabajando otro factor que incide sobre la flora y la fauna bueno la introducción de especies exóticas traer plantas que sea como el igustro el siempre verde que le dicen son muy invasoras la acacia negra por ejemplo son especies que son muy invasoras o el cráter ebus por ejemplo que está en la zona del rodeo ese con frutito rojo pero los orzales les gusta mucho y lo dispersan por todos lados bueno son especies que son muy invasoras y compiten con algunas especies de la flora nativa nuestra la caza furtiva bueno la caza furtiva es entendida como la caza no autorizada digamos el que sale digamos a cazar tanto flora como fauna bueno a ver cazar cazar flora no correspondería decir digamos hacer recolección de flora que es el otro punto que está más abajo pero caza de animales animales que por ejemplo tenemos animales que son monumento nacional como la taruca por ejemplo hay gatos de monte hay charatas hay pavas de monte digamos hay una serie de animales que son que se pueden que se usualmente se los caza pero caza no autorizada y después está el tráfico de fauna y tráfico de flora las aves son una de las que son más objetos de tráfico y de la flora también hay tráfico de plantas desde nuestro territorio hacia otro lado bueno después está la caza comercial como por ejemplo la caza de iguana la caza de iguana cuando el cuero sube mucho y los muchachos de donde hay iguana casi no las dejan en hábitat bueno después viene la caza deportiva que sería la caza autorizada todavía sigo con algunos no me gusta decir caza deportiva porque no me parece salir de un deporte donde hay que salir a matar no sé si es un deporte la caza de subsistencia bueno la tolero porque yo sé que hay gente que vive que necesita que no tiene otra alternativa que es cazarse un quirquincho o una vizcacha para alimentarse por ejemplo entonces quizás uno lo podría justificar pero el que hace caza de subsistencia no busca matar diez animales en la misma noche mata a uno para tener carne ese día o dos días quizás y lo más grave bueno es la ignorancia la ignorancia que significa ignorar ignorar sería no conocer cuál es nuestro patrimonio qué tenemos cuán sensibles son cuál es el estado de las poblaciones y esto es lo que nosotros tenemos que ir inculcando quizás a las futuras generaciones los chicos nosotros mismos y fundamentalmente a las clases dirigentes que son las que toman decisiones sobre el ambiente sobre nuestros recursos bueno formulado una preguntita vamos a ver si la podemos responder cuál es el patrimonio florístico que se debe conservar y gestionar por qué se debe conservar y gestionar la flora bien quiero hacer un resumen como tenemos poco tiempo y quiero hacer un resumen y un poco orientarlo si alguno quiere informarse un poco más qué es lo que hay escrito sobre la flora de la provincia de Catamarca está hecho el elevamiento de cuántas especies de árboles hay en la provincia de Catamarca hay unas 105 especies que es lo que está esta es la tapa del libro lo que ustedes están viendo ahí y en ese libro están los mapas de distribución el estado de conservación las amenazas los usos todo está contenido en ese libro abajo este libro como otros más que ya lo vamos a ver lo pueden bajar de la página del CFI de la biblioteca del CFI está en PDF y lo pueden descargar desde ahí la versión papel no está no está actualmente no se comercializó digamos lo hizo hacer la provincia y después no sabemos qué más pasó con esto pero están las versiones PDF que las pueden consultar que las pueden consultar perfectamente y abajo hay un enlace pero cuando ustedes la quieran buscar busquen con ese título flor árboles autóctonas de Catamarca y en la página del CFI hay una biblioteca y ahí la pueden descargar otra publicación que también está en internet que está en la página de la Universidad de La Plata es la de Asteráceas de la provincia de Catamarca también fíjense ustedes acá se relevaron 381 especies de Asteráceas Asteráceas son estas que parecen un solcito la flor como las que yo hice ese tipo esas son las Asteráceas 381 especies de esta de esta familia nada más en la provincia de Catamarca también hay un enlace ahí fíjense que está el enlace lo pueden buscar con ese número y les va a mandar a la página esta de la Universidad de La Plata está hecho también el relevamiento de Cactáceas de la provincia de Catamarca donde se ubicaron 72 especies se lograron identificar 72 especies e inclusive se descubrió una nueva especie que fue publicada posterior y que esta especie que es la que ustedes tienen acá la descubrimos en ese relevamiento pero no está publicada en el libro porque en realidad no la teníamos identificada hicimos toda la parte científica que corresponde y recién 5 años después que salió el libro la pudimos publicar y hay algunas especies que son endémicas también en Cactos por ejemplo esta flora amarilla que ustedes ven acá que es de Tinogasta que ni la misma gente de la zona sabe que existe en ese lugar porque cuando yo estuve haciendo el relevamiento mostré una planta a un habitante de la zona y ellos nunca la habían visto por ejemplo o sea que hay un desconocimiento también de los recursos propios que tienen alguna especie este libro también está en la biblioteca CFI y también lo pueden bajar de ahí digamos para obtener más información sobre esta familia de plantas en la provincia de Catamarca que no sabemos de la flora y yo miren en realidad llego a la conclusión que sabemos muy poco por ejemplo no sabemos cuántas especies de arbustivas ni cuáles son no sabemos de las herbáceas que son muchísimos más y que habría que trabajarlas por familia quizás no sabemos nada de las enredaderas tampoco no sabemos nada de los líquenes de los hongos que son un mundo aparte digamos de las algas tampoco sabemos de griofitas o sea de los musgos de todos esos grupos de las bromeliáceas como los chaguares todo ese tipo de otras todas las tilancias todos los clavel del aire no sabemos a ciencia cierta cuántas especies tenemos dónde están si tenemos algunas que es propia de la provincia de Catamarca no lo sabemos de los helechos que son asteridófitas ojalá alguien alguna vez se ponga y se ponga a trabajar y podamos tener realmente un relevamiento de los helechos de la provincia de Catamarca que son muchos porque hay muchos ambientes húmedos y siempre que he salido de campo he visto cosas distintas y me quedo sumido en la ignorancia y en la curiosidad de no saber qué especies son y si siquiera están citadas por la provincia de Catamarca las gramíneas digamos todos los pastos otro mundo aparte y todavía nos falta conocer de eso otra área que no sabemos mucho es el área de los animales acá yo he tomado del licenciado Salinas una imagen digamos un armado donde hay algunas especies que son por ahí un poco emblemáticas como la lechuza las vizcacheras como el cóndor como el pichiciego como el hurón mayor como el mayoato como el cacuy por ejemplo que están representados en esta imagen de los vertebrados digamos lo que está hecho también y que también la pueden bajar del CFI a la página de la página del CFI es el relevamiento de aves de la provincia de Catamarca que se hizo en el 2007 por la licenciada María Inés Carma también de la Universidad de la Facultad de Exactas y Naturales también lo pueden descargar y tiene creo si mal no recuerdo detectaron alrededor de 400 especies de aves para la provincia de Catamarca así que y algunas especies muy endémicas especies migratorias también dentro de ese patrimonio de la provincia de Catamarca también dentro de los animales falta determinar riqueza de mamíferos no sabemos cuántos mamíferos miren por ejemplo acá tenemos alguna imagen yo puse acá una imagen de un oso melero porque siempre recuerdo que en algún diario salió hace unos años que habían encontrado un animal en el portesuelo y que estaban muy preocupados porque no sabían qué cosa era porque no era no era ni un gato no era ni un perro no era ni una vizcacha no era nadie tenía un hocico largo y nadie sabía qué era bueno se trataba de un oso melero que habían encontrado y que es un habitante común nada más que por ahí no es muy conspicuos digamos no se ve a simple vista y a veces un poco presionado por la destrucción de hábitat comienzan a aparecer en algunos lugares en zonas más urbanas y así como este mamífero hay otros mamíferos hace unos días estaban circulando en facebook dos notas interesantes una de la cita del hurón mayor para Catamarca o Sacha Mono que sí sabíamos que estaba porque habíamos visto huesos habíamos visto cráneos por ahí y de uno de los gatos grandes también digamos que también se creían que no estaban dentro de la provincia de Catamarca o había dudas donde un chico que es biólogo también Gonzalo también hizo la nota y lo habían podido detectar dentro del territorio de la provincia de Catamarca o sea hay cosas que todavía no sabemos a ciencia cierta si están o no están y hasta que alguien no se pone a trabajar y los detecta sobre los reptiles o sea todo lo que es chelcos víboras y todo ese tipo de cosas tampoco hay un censo exactamente sabemos lo que estamos en el ambiente de la biología sabemos que hay qué tipo de víboras hay pero no sabemos cuáles son los territorios dónde están no sabemos si hay otra especie no sabemos si hay variedades por ejemplo y seguimos matando a todo lo que no tiene patas lo matamos directamente porque consideramos que es malo lo que tiene en la foto por ejemplo es una musarana que en realidad es una culebra y una culebra que es una ayuda porque se come ratas porque se comen otros animales que podrían sí ser peligrosos indirectamente y sin embargo porque la vemos grande larga y negra lo que hacemos la matamos y para nada y lo mismo si ven una palagua o cuántas veces nos matan una víbora zapera en la casa pensando que es una yarará porque tiene colores parecidos también tenemos que aprender sobre eso digamos reconocer un poco cuáles son reptiles cuáles realmente son peligrosos y cuáles realmente no son peligrosos sobre los anfibios en este caso bueno acá un bufo digamos un sapo un sapo yococo que esto en una salida de alumnos de biología bueno encontramos uno y que lo están mostrando acá pero bueno hay llanas hay escuerzos inclusive hay algunas citas de llanas de las que son de las que llevan las crías en la espalda por ejemplo en la zona de Andalgalá en la zona de Clavillo por ejemplo pero bueno yo personalmente no las he visto todavía pero sé que hay gente que las está buscando porque hay citas de esas ahí pero no tenemos un catálogo todavía de cuáles son los anfibios de la provincia de Catamarca como así tampoco tenemos de los peces ¿sí? yo no tengo mucha noción de cómo estamos con el tiempo creo que nos estamos pasando así que yo voy a ir avanzando rápido bueno después tenemos otro grupo grandísimo que es el grupo de los artrópodos por ejemplo acá saqué de una tecina de unos alumnos algunas imágenes por ejemplo para mostrarles y con esto voy a tratar de sellar con una imagen de dos cosas que a mí me gustan mucho uno de los animales de Catamarca que es el cóndor real y otra y una planta que es un cactus que se llama Lovida de Boniay y que es del departamento Tinogasta así que muchas gracias a todos por su atención Muchísimas gracias profe muy clara su exposición excelente como ya nos tiene acostumbrado a los que fuimos sus alumnos les voy a leer algunas preguntas que han estado llegando bueno bueno Francisco Aldeco dice buenas tardes mi consulta es si la distribución climática de la provincia siempre fue así o si hubo algún cambio en poco tiempo por ejemplo en los últimos 50 años no no hay no hay un cambio que sea que sea notable digamos que sea que uno pueda atribuirlo este a algún factor antrópico actual verdad cambios importantes si si hay ciclos hay que considerar que hay ciclos dentro de lo que es de clima por ejemplo hay ciclos quienes somos más viejitos por ejemplo recordaremos que en la década del 70 74 75 más o menos hubo un ciclo húmedo por ejemplo donde prácticamente salía agua de cada piedra que levantábamos salía agua pisábamos y estaba todo muy húmedo pero son ciclos naturales que van sucediendo no sabemos cuál es la recurrencia si cada 30 50 100 años no tenemos todavía mucho registro de cuál es la recurrencia si hay cambios puntuales a veces que puede deberse como por ejemplo en el año 2005 en el valle central teníamos prácticamente vivíamos en la nube de tierra pero por qué estábamos en una nube de tierra podríamos adjudicarlo a una cuestión climática no saben por qué porque se estaba construyendo lo que es actualmente el predio ferial y no se adoptaron las medidas de mitigación que eran necesarias en aquel momento y toda la tierra el viento norte toda la tierra la despachamaba sobre la ciudad de San Fernando y el valle de Catamarca había 240 casos de enfermedades respiratorias en el hospital de niños por día con el costo económico que eso significa entonces a veces no hay cambios no hay cosas que podamos decir que obedece a un cambio climático sino que son cambios o por razones antrópicas o por razones cíclicas perfecto aquí hay otra pregunta de Vanessa Silva dice ¿qué hay respecto a la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos se respeta? Bueno primero que está sancionada la ley está vigente la ley y se supone que el estado provincial a través de las áreas respectivas tiene que hacer el cumplimiento tiene que llevar a cabo el cumplimiento de esta ley en muchos casos lo que yo observo es que se viene con el hecho consumado se viene el propietario de la tierra a pedir la autorización de desmonte cuando ya desmontó por ejemplo entonces ahí se genera un problema ¿por qué? porque ¿qué tiene que hacer el estado? bueno ya sacaste todo y lo van a tener que autorizar ya está con todo desmontado por ejemplo se cumple en otro aspecto por ejemplo todo lo que es en la zona de Totoral por ejemplo pasó a una categoría de una categoría de no recuerdo cómo es la figura que tiene pero digamos de estricta de contra conservar y se está conservando el propietario alambró y obviamente que está recibido y recibe lo que corresponde de resarcimiento por esa zona sin ser un área de protegida y nada por el estilo solamente porque quedó en la zona roja se está conservando y así hay otras áreas también que se están conservando gracias a la aplicación de esa ley o sea que por un lado en algunas regiones como la zona este sigue siendo complicado el cumplimiento de la ley pero en otros lados donde no hay un interés económico por ejemplo porque sacar cedro es más caro es carísimo por ejemplo sacar de la zona de Totoral entonces bueno es más fácil que esté conservado bien súper clara su explicación acá hay otra pregunta ¿qué sugiere para que haya mayor conocimiento de ese patrimonio de flores de flora y fauna? mire la primera sugerencia es que nuestros docentes todos los docentes aprendamos conozcamos que los organismos que corresponden provincia universidad digamos se ocupen de la capacitación de los docentes en esto en esta temática digamos deja de pensar en el elefante o en la jirafa africana como siempre lo he dicho y vamos hablemos del oso melero hablemos del cóndor real hablemos del zorrino del mayuato a dónde vive qué come y hablemos de los insectos de acá de los artrópodos para qué sirve como indicadores de calidad veamos cómo funciona nuestro ecosistema para que eso podamos irlo trasladando a las aulas ¿verdad? entonces dejamos de mirar afuera y miremos un poco nuestra provincia que es maravillosa las cosas que tiene y es increíble los fenómenos biológicos que podemos observar en nuestro territorio basta con salir a ir unos cuantos metros de acá de la ciudad en el valle y ya nos encontramos con algunas sorpresas hay que saberlas interpretar y para saber interpretar hay que conocer y para conocer lo primero que tenemos que hacer es saber qué no sabemos porque cuando sabemos lo que no sabemos vamos a ir vamos a tratar de saber parece un trabalengua lo que les dice pero bueno espero que se entienda el problema es cuando creemos que sabemos y resulta que no sabemos o sea no nos damos cuenta que no sabemos bien profe súper claro no es tan trabalengua como dice bueno me alegro que le han entendido acá hay muchísimos saludos yo le voy a leer algunos bueno excelente exposición profe muy buena la exposición está muy buena para tratarla de distintas perspectivas en la primaria para generar conciencia felicidades muy linda temática excelente disertación bueno algunos saludos entre todos que están llegando que son muchísimos y por cuestiones de tiempo no se los puede leer a todos bueno gracias gracias a todos y por supuesto siempre a disposición yo he querido dejarles digamos como sé que el tiempo es un poco tirano acá bueno dejarles a dónde está la información dónde pueden buscarla dónde pueden descargarla este y bueno yo siempre que me habían pedido alguna cosa es que yo tuve lo que necesitaba siempre lo facilito porque creo que de eso se trata que nosotros tenemos que ser facilitadores del conocimiento doy fe de eso la cantidad de libros que hemos pasado cada vez que se los pedía así que muchísimas gracias profe por su predisposición gracias a todos perdón Fabiola buenas tardes a todos quiero hacer un pequeño comentario sobre este espacio la verdad que cuando yo comentaba conmigo mismo en mi cabeza cuando organizaba e ideaba las jornadas yo decía hasta qué punto es pertinente que esté ciencias naturales porque muchos dirán y es que qué hace ciencias naturales en el bicentenario que esa justamente era lo que yo quería que esté porque lo que estoy viendo en la primera exposición y seguramente lo veremos en las siguientes es de que es necesario que nosotros tomo lo que dijo recién el profesor Perea conozcamos un poco nuestra provincia conozcamos cuál es la flor y la fauna propia de nosotros no irnos a otro lado coincido plenamente con lo que dijo de la jirafa y el elefante porque al final estamos más viendo siempre afuera que viendo para adentro y si bien porque el título 200 años de estado provincial miles de historias es justamente eso que nosotros tenemos un pasado visto desde muchas perspectivas y es justamente eso lo que tenemos que comenzar a rescatar y empezar a ser más atentos con lo nuestro y no ver afuera como modelo sino diciendo que acá tenemos muchas cosas para ver así que bien quería hacer un poco en esta parte un pequeño segmento en el cual porque una justificación de por qué razón considero y consideramos desde la coordinación luego de que era fundamental que esté Ciencias Naturales en este espacio no podemos hablar de una provincia sino hablamos de todas sus partes constitutivas no podemos hablar de una región sin todas sus partes constitutivas así que muchas gracias profesor y bueno continuaremos escuchándolos muy atentamente porque todos desde su lugar nos van a dar un vistazo distinto y eso es lo que queremos muchas gracias gracias a ustedes por la invitación muchas gracias León bueno continuamos con la siguiente disertación que se titula evitar la degradación y restaurar los servicios de la tierra en ambientes áridos y semiáridos esta disertación está a cargo de la doctora Arianna Hama ella es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán profesora titular de la Cátedra de Ecología Educación Ambiental Desarrollo Sostenible en Ambientes Urbanos y Flurales Ecología II y Biología Animal de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA es categoría 4 del programa Incentivo a los Docentes e Investigadores participó en la publicación del libro Experiencias de Uso del Alperujo como abono en la provincia de Catamarca es autora de diversos trabajos en eventos de ciencia y tecnología publicados como por ejemplo Metodología para la Cuantificación de Polifenoles en Cactáceas entre otros fue coordinadora responsable del uso de sustancias químicas del Sedronar del Departamento de Biología es coordinadora de la carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales de la sede Belén de la UNCA es consejera del Consejo Superior UNCA co-directora de Becas de Becarios Doctorales del CONICET es integrante de la Sociedad Argentina de Biología y Ecología del Suelo y recientemente asumió como Vice Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales bienvenida doctora Arianna me escuchamos muy buenas tardes a todos voy a ir con la presentación por favor avisen si se está si puede ver bien estarían podiendo ver ahí ahí sí doctora ahí se comienza bien bueno el motivo que nos reúne hoy es justamente estas jornadas del bicentenario estamos muy agradecidos desde la facultad por esta invitación y como bien nos dijo Fabiola vamos a hablar un poquito acerca de la degradación de los suelos en Argentina tenemos una gran extensión de la tierra que es tierras que podemos llamar tierras secas acá vemos en este mapa podemos ver que las tierras secas realmente ocupan prácticamente un 70% de nuestro territorio nacional el mapa que les mostraba Mario donde mostraba diferentes alturas justamente mostraba una zona cercana en este punto en donde podríamos ver la transición entre zonas húmedas a secas dentro de estas tierras secas tenemos prácticamente un 80% un poquito más de tierras con algún grado de degradación uno dice bueno tanta cantidad de tierra seca y encima tanta cantidad de tierra degradada ¿por qué tanta degradación sobre las tierras secas? vamos a ver un poco hoy porque fíjense que Catamarca nos importa porque tenemos gran territorio con estas tierras llamadas tierras secas qué es lo que hace que se produzca esta degradación y qué cosas podemos hacer nosotros para evitarla bueno tal y como Mario les contó justamente Catamarca tiene gran cantidad de ecoregiones acá en una presentación súper breve y reducida podemos hablar de la puna de los altos andes de la parte de montes y de sierras y bolsones y de la zona de Chaco Seco como un súper resumen de estas zonas que vienen a ser en general todas tierras áridas o semiáridas ahora ¿por qué nosotros pensamos en esta degradación de la tierra? bueno en un principio tenemos que pensar que cada lugar de estos que mencionamos y tal como recién decía León tiene su propia historia su gente cada grupo tiene sus creencias y sus conocimientos propios y sumamente valiosos que a lo largo del tiempo nosotros de alguna manera fuimos perdiéndole la importancia y el valor que tenían fíjense que si pensamos en muchos sitios arqueológicos de Catamarca podemos encontrar cómo los antiguos habitantes tenían otro tipo de relación con la naturaleza podemos ver las terrazas de cultivo cuando hablamos de terrazas de cultivo estamos pensando que en una zona donde había pendiente se construían unas murallas de piedra que son pircas y que permitían un mismo nivel en un determinado escalón y entonces el agua iba escurriendo entre escalón y escalón y generaba un riego uniforme en todo el terreno entonces fíjense cómo esta cultura y la relación que tenía con la naturaleza era sumamente valiosa si nosotros pensamos hoy qué estamos haciendo con los suelos podemos pensar primero que uno de los principales motivos por los que perdemos nuestros suelos tiene que ver con lo que decía Mario el desmonte un suelo que no está protegido por vegetación tiene graves problemas y muchas de nuestras acciones tienden a directamente empezar por desmontar aún en pensar si tengo mi propio terrenito muchas veces lo primero que pienso es lo tengo que ir a limpiar y no se me ocurre mejor cosa que desmontarlo y quemarlo para que me quede entre comillas limpio fíjense que esto es prácticamente también cultural el pensar que el desmonte y la quema es una acción de limpieza sin embargo cuando hacemos esto estamos dejando el suelo totalmente desprotegido y qué pasa cuando un suelo está desprotegido bueno habrán visto ya noticias en los diarios por ejemplo en Sihan cuando hubo esa semejante crecida y quedó tapado de barro graves daños no solamente materiales sino en vidas humanas debido a estas catástrofes que estuvimos viviendo en la provincia y esto está muy relacionado con la falta de vegetación de los suelos que los deja expuestos a que la lluvia y el viento hagan con el suelo lo que mejor les plasta entonces tenemos aludes y tenemos tal y como decía Mario más de 200 chicos al día en el hospital por enfermedades respiratorias porque el viento se está llevando este suelo y por qué se lo lleva porque nosotros lo dejamos totalmente desprotegido entonces un suelo desprotegido queda directamente expuesto a tres tipos de degradaciones muy importantes una es la degradación física fíjense acá en esta imagen podemos ver que el suelo está desprotegido en esta zona y en esta zona vino el agua vino el viento y se llevaron el suelo entonces acá perdimos el suelo ahora la degradación física puede ser tanto por pérdida como puede ser por compactación por pisoteo por erosión del suelo también la degradación que podemos tener además de física puede ser química en este caso estamos viendo una degradación que tiene que ver con la salinización el mal uso del suelo y la desprotección del suelo hace que los minerales del suelo tengan un desbalance y también depende del tipo de uso que le estemos dando y que tan frecuentemente estemos sembrando y cosechando y que tipo de aditivos le estemos poniendo al suelo también le generamos distintos desbalances químicos que terminan en que el suelo se empobrezca fíjense que estas variaciones físicas y químicas del suelo van a repercutir directamente en la vida del suelo imagínense que yo fuera no sé una lombriz que vivo en el suelo si soy una lombriz que viene al suelo y me sacan las plantitas que están arriba y le agregan al suelo sustancias que no son propias de ese suelo por ejemplo para protegerme de malezas seguramente yo como lombriz me voy a sentir agredida y lo más probable es que si no pueda huir muera lo mismo pasa con las bacterias lo mismo pasa con los hongos con todo lo que son microorganismos mesos y macro organismos propios del suelo entonces fíjense que un suelo desprotegido un suelo desnudo lo perdemos lo modificamos químicamente y perdemos la biodiversidad y la biodiversidad es la que da la vida al suelo pero la vida en todo sentido porque sin esta biodiversidad del suelo el suelo no puede volver a formarse fíjense cuando cae una hojita cuando los animales mueren nosotros explicamos a los chicos el ciclo de la materia decimos que la materia de los animales y las plantas que mueren le aportan al suelo materia orgánica que los microorganismos degradan y le devuelven al suelo y todos los por ejemplo el carbón el nitrógeno el fósforo el potasio todos los nutrientes pueden quedar disponibles para que después las plantas vuelvan a tomarlos y vuelvan a crecer pero fíjense que todo este ciclo pasa a través de los seres vivos y si los seres vivos no quedan presentes en el suelo si tenemos acá este problema de que cortamos este ciclo evidentemente no vamos a tener un suelo que pueda sustentar ningún tipo de vida entonces así el suelo queda sin capacidad productiva no puede sustentar vida animal ni vegetal y decimos que el suelo está degradado o deteriorado y eso no es un problema del que el contexto de Catamarca escape pero tampoco es único de Catamarca es un problema que estamos viviendo a nivel mundial Catamarca tiene muchos suelos secos y los suelos secos son mucho más débiles frente a este tipo de problemas entonces ¿qué cosas hacemos nosotros que está mal que hace que el suelo quede desprotegido? bueno lo primero que hacemos mal es sacar las plantas nativas porque las plantas nativas llevan mucho tiempo de evolución en este ecosistema y entonces hay unas relaciones muy íntimas entre los animales las plantas y el suelo y si nosotros sacamos estas plantas nativas o no las sacamos pero les quitamos muchas ramas por ejemplo lo que permitimos es que cuando cae la lluvia pegue directamente sobre el suelo y cuando pega directamente sobre el suelo produce este tipo de erosión que nosotros cuando por ejemplo vamos a la montaña vemos grandes pedazos que van saliendo encontramos cárcavas que son zonas donde el suelo ya no está otra cosa que hacemos mal tiene que ver con el sobre pastoreo fíjense que la palabra sobre pastoreo implica que está por encima del límite está sobre el límite ¿qué significa esto que estamos poniendo? en el campo más animales de los que el suelo puede sustentar la vegetación puede sustentar una determinada cantidad de animales y ponemos más entonces evidentemente el sistema no lo puede sostener ¿y qué pasa? el pisoteo de los animales hace de que el suelo se empiece a compactar y un suelo compactado no permite el crecimiento de los vegetales entonces otra vez vienen la lluvia y el viento y producen todos estos daños que si ustedes por ejemplo andan por las juntas por el rodeo es muy normal ver este tipo de daños en el suelo para darles un ejemplo cercano y van a poder ver cómo realmente vamos perdiendo suelo debido al exceso de carga animal otro de los problemas importantes que tenemos es el riego inapropiado el riego inapropiado no solamente tiene que ver con regar con aguas que tengan por ejemplo muchos carbonatos o muchas sales ¿sí? eso sería un problema porque estamos agregando más sales al suelo entonces es importante que veamos qué tipo de agua estamos usando para el riego pero también depende qué tipo de riego estamos haciendo es muy común que uno quiera atender a tener riegos por inundación para garantizar que todas las plantas reciban suficiente cantidad de agua más en un lugar seco pero los riegos por inundación son un problema porque nuestros suelos son muy finitos y al ser muy finitos no tenemos espacio suficiente para que el agua pueda infiltrar con tanta facilidad entonces esto va a ser de que haya anegamiento y también esto genera otro tipo de problemas al suelo entonces tenemos que tener cuidado con el tipo de agua y con el consumo del agua como decía Mario por ejemplo en el valle en el valle de Picbánaco donde ahora ya no podemos tener lo que había de bosques nativos porque estamos sacando mucha agua para consumo humano y para riego entonces también generamos todo un desbalance en los ecosistemas esto no significa que no podamos regar sino que tenemos que buscar sistemas apropiados de riego uno de los mejores sistemas es por ejemplo el riego por goteo ¿qué pasa con nuestro suelo? porque decimos los suelos en tierras secas son más frágiles ¿por qué son más frágiles? bueno primero hablamos un poco de la estructura del suelo no es lo mismo tener rocas que tener arena miren que la roca y la arena la diferencia está en el tamaño si usamos un sedazo o un colador y vamos colando va a salir primero lo más finito y vamos reteniendo lo más grueso entonces según el tamaño que tengan estas partículas del suelo podemos pensar en suelos que son más pedregosos más arenosos pueden ser limosos pueden ser arcillosos ¿sí? y nuestro tipo de suelo por lo general es un suelo que tiene más arcilla de arena y algo de limo entonces es un suelo bastante fino al ser muy fino fíjense que si estos son granitos de suelo y si el suelo todos los granitos son muy finos es difícil que aparezcan poros en medio y son por esos poros por donde se filtra el agua y por donde pasa el aire y tanto el agua como el aire son necesarios para la vida entonces tanto los animales como las plantas del suelo necesitan que el suelo tenga esta estructura nuestros suelos suelen ser sueltos si nosotros agarramos un poquito de suelo agarramos la pala y sacamos un poquito de suelo vamos a ver que ese suelo fácilmente se desgrana se desarma no es un suelo que tenga una estructura es un suelo más bien suelto entonces ese suelo también tiene poca cantidad de materia orgánica o sea tiene poco aporte de plantas o animales que se fueran degradando si nosotros le quitamos la vegetación le quitamos el aporte de materia orgánica entonces el suelo no tiene con qué estructurar toda esta arcilla o este limo o este material sueldo que tenemos o la arena se estructura a través del aporte de materia orgánica si nosotros le quitamos los estructurantes es difícil de que podamos tener un suelo por donde pueda fácilmente pasar el agua y el aire entonces nuestros suelos como pudimos ver recién son finos no tienen una estructura buena en consecuencia si nosotros removemos mucho como por ejemplo con un arado o con una pala o con un tractor vamos y removemos inmediatamente el suelo queda suelto tal y como ustedes pudieron ver mientras que se estaba construyendo por ejemplo el predio ferial Catamarca vivía en una nube de polvo ¿por qué? porque el suelo queda suelto con mucha facilidad entonces otra mala práctica nuestra es permitir que el suelo quede suelto bueno como les decía es muy importante el aporte de materia orgánica al suelo entonces fíjense si nosotros pensamos en un ciclo natural por ejemplo en este arbolito el arbolito este tomó materia orgánica y nutrientes del suelo y poco a poco fue construyendo su biomasa fue creciendo da hojas da frutos después pierde las hojas las hojas caen de nuevo al suelo y en el suelo los microorganismos degradan y vuelven a darle todos los nutrientes que estaban en esas hojas al suelo para que las raíces del árbol la vuelvan a tomar y nuevamente cerramos el ciclo por eso hablamos del ciclo de la materia ahora si nosotros nos dedicamos a tener siembras que sean intensivas como por ejemplo monocultivos donde cosechamos prácticamente todo y no le dejamos nada como hace el suelo para volver a tomar para volver a tener materia orgánica entonces este tipo de manejos donde le dejamos muy poco o nada de material para descomponer es un mal manejo de suelos y si a su vez usamos maquinaria pesada que remueve el suelo y lo dejamos a expensas del viento y del agua y sin materia orgánica en poco tiempo nos vamos a quedar sin suelo vamos a terminar desertificando otro problema que tenemos y que es muy común en catamarca son los incendios repetitivos muchas veces habremos escuchado de que quemar está bien porque vuelve a salir rápido el pasto bueno puede ser necesario en algunos ecosistemas que cada tanto haya algún incendio porque puede haber semillas que requieran del fuego para volver a brotar pero si nosotros incendiamos constantemente terminamos perjudicando a la microbiota del suelo a las plantas y a los animales o sea a todo el sistema entonces fíjense en estas condiciones y ahora después de esta tremenda lluvia el agua y el viento se van a llevar todo lo que puedan arrastrar acá entonces otra vez estamos perdiendo suelo otro problema que tenemos tiene que ver con el desarrollo urbano ahora el desarrollo urbano está mal no no estoy diciendo eso no está mal tener un desarrollo urbano el asunto es que cuando nosotros vamos creciendo como ciudad necesariamente tenemos que remover suelo y fíjense que a medida que vamos removiendo suelo queda mucho suelo expuesto y bueno ya hablamos varias veces de qué pasa con toda esa nube de polvo pero además después de eso lo que hacemos es pavimentar lo cual es muy cómodo y muy práctico para la funcionalidad de la ciudad pero piensen que el agua sobre el asfalto va a escurrir muchísimo más rápido y nosotros podemos notar que cuanto más vamos asfaltando más superficie cubierta e impermeable tenemos y el agua esa en vez de ser absorbida por la vegetación como cuando había monte en vez de que el agua caiga y haya una cobertura vegetal que permita que el agua vaya infiltrando hasta el suelo con lentitud y que el suelo haga una esponja y absorba el agua un suelo desnudo se va con el agua y un suelo pavimentado bueno directamente el agua corre por arriba al pavimento y se generan grandes inundaciones si tenemos un gran desnivel por ejemplo en la ciudad que haya una zona que sea más baja bueno toda el agua escurrirá esa zona más baja con mucha más facilidad debido a la impermeabilización por asfalto entonces ¿qué pasa con estos suelos? evidentemente si estamos desmontando incendiando sacando la flora nativa descuidando la biodiversidad tendremos menos alimentos hará más calor y tendremos menos animales y plantas menos de biodiversidad por eso y como les dije que este no es un problema solamente de acá a nivel internacional el 17 de junio se volvió el día de lucha contra la desertificación y la sequía en esta imagen podemos ver qué difícil y qué triste es para las personas que vivan ante estas situaciones y pensemos que si esto sigue y empeora no solamente es difícil para ellos sino para todos los que queramos poder comprar alimentos porque no hay cuanto menos suelos fértiles hay menos capacidad de poder tener alimentos entonces la pregunta sería ¿qué podemos hacer nosotros? bueno la primera cosa que tenemos que hacer como dijo Mario es preservar la flora nativa tenemos que amar nuestra flora nativa y preservarla las especies nativas son las primeras que van a evitar la erosión del suelo por ejemplo en la zona de Fiambalada en la zona de Médanos los Médanos se pueden retener con vegetación si sacamos la vegetación el Médano sigue avanzando y ustedes saben los problemas que traen a la gente que vive y a los productores que venga la arena y les tape todo entonces cuanto más especies nativas permanezcan más seguro tenemos y más fijos tenemos los suelos entonces ¿qué otra cosa podemos hacer? bueno de seguro mantener la cobertura vegetal cuidemos nuestra flora autóctona la mantengamos si tenemos que limpiar un lugar seamos selectivos no arrasemos con todo no dejemos el suelo al descubierto cuidemos la cobertura vegetal y la cobertura vegetal autóctona es la que mejor se va a relacionar con nuestro tipo de suelos con nuestro tipo de fauna y flora y la que más nos va a rendir otra cosa que podemos hacer es rotar cultivos y no solamente rotarlos sino además tener cultivos diversos un cultivo diverso garantiza una mejor diversidad en por ejemplo como nos había mostrado el profe Mario hace un rato en cuanto a los insectos y cuanto más biodiversidad tenemos menos posibilidad de plagas tenemos y cuanto menos posibilidad de plagas tenemos menos uso de químicos necesitamos y eso también ayuda a que el suelo pueda estar más sano otra cosa que necesitamos hacer es el control de la carga animal no podemos poner en el terreno más animales de lo que el terreno sustenta ante esta alternativa sería mejor tener algún tipo de sembrados para darles de comer a los animales antes que soltarlos y dejarlos que pisoteen y que vayan percudiendo cada vez más el suelo nativo otra cosa que debemos hacer es no incendiar prevenir incendios enseñar la importancia de los incendios y que no se incendie porque si la mayor parte de los incendios que en Argentina toda son intencionales y en otros países también obviamente pero en nuestro contexto local muchos de esos incendios tienen que ver con necesitaba desmontar quería empezar un emprendimiento nuevo quiero que se pueda hacer una construcción y como bueno tengo monte mejor incendio porque entonces ya no tengo más monte y lo puedo vender entonces prevengamos incendios otro es cuidar el riego ¿sí? una gotita constantemente mantiene la tierra húmeda no gastamos tanta agua en un lugar en donde el agua es fundamental no nos excedemos con la cantidad de sales que podamos empezar a agregar al suelo y eso nos va a garantizar a su vez que la humedad sea suficiente para que los microorganismos hagan su parte y podamos tener enciclado de la materia orgánica bueno reciclemos materia orgánica es muy común acá que si cae la soja del árbol las barramos y las tiremos a la basura y las quememos no hagamos eso las reciclemos como materia orgánica las pongamos de nuevo en el suelo las cubramos con un poquito de tierra las reguemos y permitamos que la fauna propia del suelo la fauna gráfica haga su trabajo y nos genere una tierra con más materia orgánica porque cuanto más materia orgánica mejor estructura y más sostiene la vida y mejores alimentos y mejores plantas y no hace tanto calor entonces tenemos toda una serie de beneficios y hoy en día es muy importante hablar de la cantidad de carbono que se está librando al ambiente piensen que cuanto más materia orgánica tiene el suelo más carbono estoy reteniendo en suelos y cuanto más carbono retengan suelos más favorezco a mitigar el cambio climático bueno otra cosa que podemos hacer es evitar remover las capas del suelo no removamos las capas del suelo si quiero limpiar si quiero buscar no renovamos el suelo si removamos el suelo lo perdemos tenemos que cuidarlo si mantenemos la cobertura vegetal vamos a andar bárbaro bueno si hacemos todo esto evidentemente el suelo nos dirá a nosotros muchas gracias y nosotros tendremos que decirle muchas gracias a él que nos da el sostén de vida y en este punto yo tengo que agradecerles gracias a ustedes por haberme escuchado muchas gracias profe Arianna impecable su exposición super clara y didáctica así que gracias aquí tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar una de ellas es ¿tiene incidencia el desmonte con los fuertes vientos que tenemos en realidad hay una relación en nosotros siempre tuvimos vientos entonces el desmonte hace de que los vientos vengan con mucha más tierra pero evidentemente cuanto más desmontes tenemos más desbalance en el ciclo del agua y cuanto más desbalance en el ciclo del agua tendremos zonas más secas y cuanto más sequía tendremos todo este tipo de cambios climáticos más fuertes bien muchas gracias profe aquí otra pregunta dice ¿es preciso tener gente idónea en ese tema en áreas como planificación urbana para evitar deforestaciones innecesarias? es importante como decía León que todos sepamos sobre el ambiente ¿sí? todos también Mario dijo que desde el que planifican adelante cuanto más sepamos del ambiente mejor entonces obviamente que si todo funcionario supiera el ambiente es una maravilla pero también si el ama de casa que recibe esa casa sabe de ambiente inmediatamente se va a preocupar con una plantita autóctona pondrá un arbolito autóctono en la vereda y mejoraremos entre todos entonces no solamente los funcionarios sino yo creo que es una responsabilidad de cada uno si la sociedad toda sabe la presión sobre las autoridades es mucho mayor que si nadie sabe nadie se preocupe tal cual profe muchas gracias hay otra pregunta ¿hay alguna diferencia entre hiperfrecuentación y sobrepastoreo de sueros? sobrepastoreo se refiere se refiere a que uno pone una carga animal muy alta en un terreno no desconozco el término de hiperfrecuentación por el nombre se me ocurre que puede ser que uno suelte frecuentemente los animales al mismo potrero no sé si Mario conoce el término me puede ayudar pero básicamente la importancia del sobrepastoreo tiene que ver con que nuestros sueros son muy frágiles y fíjense que a medida que el pisoteo va removiendo suelo lo vamos perdiendo y no es lo mismo un suelo que tuviese más materia orgánica entonces muchas veces el problema no tiene que ver con el pastoreo per se sino con esto de decir si en la pampa húmeda pongo no sé 10 vacas por hectárea acá pongo 10 vacas por hectárea y no podemos traslocar sistemas de pampa húmeda a tierras secas bien muchas gracias profe bueno aquí le hacemos llegar algunos saludos que están poniendo en el chat que son muchísimos bueno excelente de temática gracias profe muy interesante y más que clara su información excelente exposición muy buena la charla y bueno todos muy bien excelente felicitaciones emprenden tantos saludos muchas gracias Fabi muchas gracias a todos y bueno quiero decir que es un programa nacional para desertificación que pueden entrar en la página de nación y lo pueden ubicar sin mayores inconvenientes hay mucho material que produjo nación en relación a esta temática también flyers y todo como para que podamos seguir trabajando bueno muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias profes bueno continuamos con la siguiente charla que está a cargo de la doctora Gloria Quevedo la charla se titula integrar el ambiente áulico con el ambiente natural para aprender y hacer ciencia la doctora Gloria Quevedo es profesora para la enseñanza primaria profesora para la enseñanza primaria de adultos profesora en ciencias biológicas licenciada en ciencias biológicas maestría en epistemología e investigación científica especialista en metodología e investigación científica doctora en neurociencia y biología del comportamiento por la universidad de Sevilla España directora del centro de investigación en neurociencia y educación directora de la carrera de profesorado de biología de la facultad de ciencias exactas y naturales fue secretaria académica coordinadora de carrera miembro de de diversas comisiones asesoras fue referente provincial de ciencias naturales fue docente en carreras de posgrado también es profesora titular en las cátedras biología del comportamiento fisiología animal anatomía y fisiología humana neurociencia didáctica especial de la biología de enseñanza de las ciencias experimentales en la facultad de ciencias exactas y naturales de la UNCA categoría 2 en el programa de incentivos en los docentes investigadores directora de proyectos de la secretaría de ciencia y tecnología directora de diversos proyectos de innovación pedagógica de proyectos de voluntariado universitario autora de diversas publicaciones y presentaciones científicas y también presentaciones de reuniones científicas de nivel internacional directora de diversas tesis de grado y posgrado le damos la bienvenida doctora Gloria Quevedo hola Fabi mamadito Ari León un gusto muchísimas gracias por haber terminado hablar de estas cosas que los docentes las estamos en el aula y si yo quiero siempre escuchar lo que mis compañeros dicen porque en realidad lo que uno hace tiene que ver cómo llevamos estas cosas que ellos también saben porque son sus ellos son sus líneas de formación tanto en investigación y en académicas entonces uno tiene que ir sabiendo estas cosas para poder compartirlas y ver qué hacemos los docentes en cada una de las aulas gracias por hacer estas jornadas del bicentenario en honor a los 200 años de nuestra provincia y no solamente ha unido los miles los 200 años de historia sino también que todo lo que tiene que ver con el paisaje con esto de ciencias naturales y con todas las otras áreas que él ha podido sumar cuando uno habla del ambiente cuando uno va yo lo hablo creo que uno tiene la impronta de las ferias de ciencia en estas cosas uno dice desde que trabajamos el ambiente cómo lo hablamos al ambiente entonces uno dice el ambiente siempre ha sido un contenido transversal tanto en la primaria como en la secundaria y ha venido tomando toda esta fuerza por lo que todo lo que ha explicado Marito y por todo lo que ha explicado Ariana cada vez se hace más necesario y más útil saber toda esta temática del ambiente ahora si uno busca sobre lo que es el ambiente y cómo lo consideran muchos estudiosos tenemos que ver que ellos dicen que el ambiente es todo lo que nos rodea que el hombre puede influenciar y el hombre va a influenciar y lo puede influenciar el hombre y esto es lo que yo más o menos cuando escuchaba a los chicos decía y sí porque cuando uno tiene que seleccionar los contenidos dentro de biología no hay un contenido ni un eje temático en las ciencias naturales en la cucícula que diga ambiente lo que pasa es que el ambiente está directamente va corriendo en forma transversal estando en los contenidos de física de química de biología de geología entonces es ahí donde uno se da cuenta que uno hace influye sobre el ambiente y el ambiente lo influye a uno pero por qué se debe enseñar desde esta mirada ambiental porque hay otros autores que dicen que el ambiente es todo que está compuesto por cuestiones físicas sociales culturales psicológicas pedagógicas y que están interrelacionados y que unos con otros van creando como esto de una conciencia y una conducta ambiental que es lo que dice la profe Ari ¿no? esto de hacernos dar cuenta de la importancia cuando uno habla de cómo enseño Catamarca por ejemplo dentro del eje que hace a la vida y sus propiedades que tiene que ver con la parte de biología y que donde se une con la geografía como decía Marito ahí este bueno vamos a ver cómo bueno esto de las eco-regiones ahí es donde debemos llevar esto que acaba de enseñar el profe Mario sobre cómo dividir para hacer la selección de los contenidos y ver de esta manera qué vamos a explicar en forma integrada no podemos enseñar la temática ambiental solamente como cada paso a paso lo tenemos que ir enseñando de forma integrada e ir incluyéndolo en los distintos contenidos y por qué desde el aula al patio desde el aula a la salida del campo desde el aula a la visita guiada desde el aula a todo esto que nosotros vamos con los chicos a distintos lugares pero ya salir desde el aula movilizados con las ideas claras de lo que tenemos que estudiar de lo que queremos enseñar entonces ahí sí vamos a unir yo veía la cantidad de contenidos en las regiones lo que más me impactó fue el mapa de Catamarca con todas las regiones geográficas ese mapita a veces no anda cuando uno está queriendo integrarlo y sin embargo el profe lo integró un ratito y es importante para poder entender las distintas formas de vegetación en este caso como él explicaba y esto también hablar de la vegetación autótona generalmente uno se prende porque todas las cartillas que vienen de nación vienen con los ejemplos de todo lo que es la vegetación de Buenos Aires entonces hay que empezar a darle ese 1% 5% 10% de lo que hace el cultículo de la adaptación de esos contenidos a nuestra propia provincia flora y fauna y los distintos ambientes como se presentan aquí yo les digo que si uno habla de cómo va avanzando la desertificación como mostraba Arianna ahí esto no les está pasando en Buenos Aires esto está pasando a nosotros acá en Catamarca y cómo se va cambiando el paisaje entonces estas cosas son las que yo decía sí hay que enseñar de todo y por qué de esa forma como un ambiente holístico y complejo entonces hay que crear estos ambientes desde el aula ambientes en donde los chicos a partir de estas ideas bien focalizadas del contenido que uno quiere enseñar porque yo antes sabía decir bueno enseñemos física química biología y matemática juntas en un proceso biológico bueno ahora les digo sumemos el ambiente sumemos toda esta realidad que hace nuestra provincia tanto en la flora como en la fauna para que los chicos tengan una idea primero holística del todo cuando ellos aprendan del todo y los saquemos al patio los más chiquitos y los llevemos a la salida del campo cuando ya van a los otros grados entonces en ese caso el chico va a ir construyendo una idea y un contenido un saber a partir de la realidad y entonces empieza a aparecer una cantidad de crispintas cosas Vygotsky dice que es que el entorno próximo en el que se mueve el chico a partir de la realidad y de todos los componentes sociales que hay ahí es donde uno puede empezar a construir el pensamiento abstracto entonces yo lo llevo al ambiente próximo hay animales hay vegetales hay suelo hay agua o sea están todos estos ejes temáticos que uno ha manejado por año en la cursícula pero los vamos a integrar y entonces aparece esto de donde se une el paradigma de la neurociencia a todo esto que estamos escuchando y vamos a empezar a focalizar la atención en lo que nosotros como docentes vamos a querer que ellos miren y observen porque unido a la salida de campo debe ir el método de la ciencia ahí tenemos que hacer la observación ahí tenemos que construir tenemos que ver qué problema tenemos identificar un problema formular un problema ahí tenemos que realmente hacer una hipótesis a partir de la hipótesis tenemos que ver qué vamos metodología vamos a emplear en la medida que se pueda trabajar con los chicos pero desde dónde sale organizado la cabecita del niño para entender qué va a haber afuera dentro de ese marco del concepto que quiero enseñar o los contenidos que quiero enseñar y a partir del aula yo lo debo preparar en el aula para la salida afuera del aula aunque más no sea al patio de la escuela yo lo debo preparar lo debo ya llevar listo para con lo que va a observar con la guía de observación lo tengo que llevar listo para poder identificar un problema y formularlo años llevamos en feria de ciencia escuchando no llevé trabajo a la feria porque no teníamos un problema bueno al problema se lo empieza le empezamos a enseñar al alumno en el aula cómo descubrir y cómo construir un problema sobre ese contenido en el que yo estoy trabajando como docente cuando ya lo llevo al patio de la escuela cuando lo llevo a la salida del campo ahí el problema tiene que ya aparecer lo tengo que enseñar a ver a observar entonces a partir entonces ahí se cumple lo que dicen los teóricos de la educación que a partir de la realidad y a partir de la visita del ambiente natural el alumno va construyendo su pensamiento simbólico y su pensamiento abstracto entonces uno el docente debe dominar estas temáticas debe saber ecoregiones y me encantó de verlo con eso marito me lo aprendí para siempre jamás tiene que aprenderse todo lo de todos los porque ayudamos nosotros mismos a degradar el suelo porque ya no el suelo ya es un recurso renovable cuando yo era estudiante el agua y el suelo eran recursos naturales renovables soy docente todavía hoy y ya ni el agua ni el suelo son recursos naturales renovables cuando se acaban se acaban pero lo terrible de esto es que finalmente la persona es la que ayuda a que estos recursos hayan desaparecido y hayan cortado su ciclo de renovación hayan interrumpido su ciclo como dice Ariane entonces yo debo en el aula ya cuando me voy a la salida al patio de la escuela ya ellos deben ir sabiendo qué van a ver qué van a observar cómo van a observar porque ya deben ir preparados en su pensamiento en la construcción que ellos tienen que hacer para ir con su libretita e ir mirando aunque y si no tienen libretita porque son de primer grado pues todo lo que dicen que van observando los vamos grabando ahora ya tenemos todo esto de los celulares que los podemos grabar ante las preguntas de los posibles problemas y ahí empezamos a hacer feria de ciencia ahí nos separamos un poquito de esa ciencia que es un recorte que está comprobado que está probado en los laboratorios que se escribe el libro que es lo que yo decido como ministerio de la nación enseñar en el aula y por otro me tengo a partir de esto yo debo seguir y ayudarlos a hacer ciencia descubrir nuevos problemas como decir todas las preguntas que ha puesto Mario ahí sobre lo que se podría evitar o hacer o conocer y todas las preguntas que puso Ari lo mismo a partir de las preguntas siempre les digo algo el cerebro está dentro de una caja craneal envuelto por tres meninge en el medio líquido céfalo y tiene un solo propósito pensar pero él a su vez tiene una sola situación interna no le gusta pensar ¿por qué no no le gusta pensar? usted ha visto que a uno le pregunta pero ¿cómo hiciste esto tan lindo? me lo podés decir ya no deja mira ahora estoy cansado mañana te lo digo ya ya no no mañana estoy cansado o sea ¿por qué? porque él automatiza todo lo que sabe por eso es un lujo escuchar a Marito y a Ari porque todo lo que ya está aprendido lo pueden explicar lo pueden bajar lo pueden simplificar lo pueden llevar para el público para la mamá que esté escuchando para el alumno para el docente para el de historia para el de filosofía a todos les ha quedado claro pero porque saben de qué están hablando y el cerebro ya lo sabe pero ese estado del cerebro que ya sabe no es el que nosotros esperamos de nuestros alumnos en la clase queremos más científicos más gente que lo asombre lo que está pasando más gente que se interese más gente creativa y por eso yo lo debo obligar al cerebro a pensar ¿cuándo el cerebro empieza a pensar? y cuando tiene un problema ahora usted cuénteme si tiene un problema si puede dormir bien de noche todo el día piensa cómo resolver su problema usted no cierra los ojos usted se le va la sonrisa usted está ahí ¿cómo se resuelve? bueno ¿saben por qué? porque el tipo está haciendo para lo que está ahí puesto en la caja craneal empezó a pensar y eso es lo que el docente lo debe obligar en las clases de ciencia al alumno a pensar a construir a partir de todos los objetos reales todo lo que es el pensamiento abstracto yo le debo adentro de sus redes neuronales poner paso a paso los pasos del método científico sean los tradicionales sean innovados se llame o no se llame hipótesis se llame o no se llame problema que no siga el mismo orden estricto pero de todas maneras hay que predisponerlo y esto yo he puesto en mi resumen una cantidad de gente que dice que solamente a partir del ambiente natural se construye o sea de la realidad se construye el pensamiento abstracto y simbólico y si uno construye pensamiento abstracto y simbólico lo que hacemos es aumentar en nuestros alumnos la capacidad de inteligencia la inteligencia se la trabaja diariamente entonces si usted lo pone a pensar va a aumentar su capacidad cognitiva sus habilidades psicomotrices va a aprender a observar va a aprender a focalizar la atención va a empezar a realmente a ser coherente en lo que su percepción dice que ve a través de los órganos de los sentidos y su representación mental construye su cabecita que tanto nos cuesta ligar al cerebro con la realidad y su pensamiento para tener una imagen bien cercana de lo que estamos viendo y que no nos dejemos de pronto confundir o engañar yo creo que yo lo tomé a este contenido desde ahí que es el cómo lo enseño y en forma transversal y en cada uno de los ejes que hace al contenido curricular de las ciencias naturales y si usted da historia dentro de las ciencias sociales o da geografía y bueno todos los temas que se han hablado de ambiente van a atravesar transversalmente la positiva lo importante es saber seleccionar que sea pertinente que se corresponda con y saber de antemano el docente debe saber qué quiero enseñar de este tema porque en lo que ha dado Marito y en lo que ha dado Ari hay una cantidad de contenidos pero usted no puede enseñar todo eso en 40 minutos o en 80 minutos si le toca el módulo completo o en las 2 horas o 3 horas que tiene de ciencias naturales dentro de de lo que es la cursícula de nivel primario entonces primero hay que hacer la selección de contenido y que el contenido tenga un principio y un final no me lo mande a la casa sin cerrar el contenido que usted le quería enseñar porque usted debe ir cerrando esos contenidos que enseña hoy porque son los saberes previos del que mañana le va a preguntar el próximo en la próxima clase o en el próximo año el docente que le corresponda a esta temática entonces ese tiene que ir con el contenido cerrado y de esa manera todos vamos a aprender ahora desde dónde enseñamos desde las buenas prácticas sobre el ambiente o desde las prácticas que dañan el ambiente y yo diría que empecemos primero desde lo positivo desde las cosas buenas que podemos hacer pro ambiente pro conservación de nuestras regiones biológicas o biogeográficas de nuestros árboles de nuestra flora autótona de nuestra fauna autótona primero a partir de lo positivo y después ponerle finalmente el evitar las prácticas que son de orden negativo porque primero por lo positivo y porque el cerebro primero aprende todo lo que debiese ser o debería ser y después aprende lo que no lo que hacemos para que no sea o sea primero enseñemos lo que debemos hacer a favor que hay que reciclar que hay que respetar que hay que tener en cuenta esto que no hay que quemar que no por favor que no pongamos en las veredas árboles que no tiene nada que ver de pronto con nuestra propia nuestra propia flora autótona porque se nos van a secar cada vez tenemos menos agua entonces estas cosas que son reales son las que les tenemos que enseñar a los chicos y de ahí para que ellos construyan una nueva mirada y está bien lo que decía entonces no vamos a tener urbanización porque vamos a degradar suelo no 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 siempre que se haga con los cuidados y las medidas equilibradas todo sirve porque los chicos salen y a la vuelta se están haciendo circunvoluciones circunvalaciones yo estaba pensando en el cerebro circunvalaciones a la vuelta a la vuelta se están haciendo por todo Catamarca y entonces hay que desmontar hay que cortar hay que volver a faltar y todo lo demás y bueno hay que ver lo positivo de que a veces ahorra una cantidad de tiempo también llegar a los centros a las instituciones más céntricas yo no sé qué preguntas tienen los docentes para hacer pero bueno quedo a disposición de ellos pero mi charla tiene que ver con eso cómo organizamos en el aula la cabeza del alumno para que pueda salir a campo ya sea ese campo esa visita afuera a la vuelta en el patio de la escuela si son muy chiquititos o a una salida de campo programada bien muchísimas gracias profe Gloria impecable súper clara como siempre y bueno siempre tan didáctica ¿no? de sus explicaciones nos ha hecho reír porque nos nos sentimos identificados muchas veces con lo que usted cuenta así yo me río con lo que cuenta Marito con lo que cuenta Ari porque hay cosas que ellos las dicen sin darte cuenta y son cosas que uno las vive ahí abajo donde trabajamos toda la vida entonces uno se sonríe también porque se pone a pensar en esas cosas ¿no? y que son tan importantes lo que pasa es que uno a veces como nos rodean y como son cosas que son de todos los días no les damos la importancia que tienen que tener tal cual es así profe acá estoy viendo algunos comentarios que ponen felicidades excelente disertación aquí una profe no sé si es a modo de pregunta o acotación dice es necesario generar en el estudiante el pensamiento crítico y resolución de problemas a través de su propia experiencia empleando diferentes metodologías para generar saberes bueno esto del pensamiento crítico y que uno no lo dijo ¿no? pero que los profes lo han dicho cada rato donde estaban exponiendo las temáticas esto hay que formarlo también en el aula ¿no? ante bueno cuando uno no es solamente enseñarlo transmitir un contenido tal cual sino que los alumnos vayan formando un una postura ante ese contenido ¿no? porque eso es lo que nos va a hacer proactivos a cuidar un ambiente o no lo vamos a tener en cuenta para cuidar porque si todo nos da lo mismo y desde la escuela salimos así y bueno y después además si no formamos un pensamiento crítico una postura crítica no tenemos trabajo de ciencias en la feria de ciencias si realmente las ferias de ciencias nacen el hacer la ciencia y la escuela nace cuando uno empieza a mirar los problemas desde otras cuestiones donde de pronto parece que nadie le ha puesto ahí el interés ¿no? tal cual y aparte lo que es feria de ciencias es el semillero ¿no? de lo que es el pensamiento crítico creo que ahí hay que enfocarse mucho y ponerle todo a la apostar todo a eso así que si usted sabe que cuando nos vamos haciendo más grande por no decir otras palabras que nos dicen cuando cumplimos muchos años este usted sabe que a veces como que nos dejamos ya como amaestrar condicionar domesticar como el principito la rosa como el principito lo domesticó a la rosa ya nos dejamos domesticar por el sistema pero cuando son más jovencitos esos cerebros siempre encuentran algo que no va en la línea recta y ahí viene una innovación una creación una creatividad un algo diferente y el docente debe a crear esas condiciones para que el pensamiento sea distinto dejemos de poner tantos 10 a los que coinciden con nosotros y empecemos a ponerles 10 a los que no están de acuerdo con nosotros porque a veces de esos que no están de acuerdo con nosotros vemos las cosas diferentes y nacen los grandes inventos los grandes aportes en la ciencia tal cual profe aquí aquí hay otra pregunta vanessa silva dice que tips nos puede brindar para trabajar dichos contenidos dentro del aula con alumnos integrados ahí es donde entran las famosas inteligencias múltiples de garner y ahí es donde a los chiquitos que tienen más cuestiones de habilidades psicomatrices hay que ponerlos a hacer maquetas hay que ponerlos a dibujar hay que ponerlos a esquematizar a los otros chicos hay que ponerlos de pronto a contar a expresar los que tienen inteligencia verbal a los otros que tienen inteligencia de de psicomotricidad fina hay que hacer los que hagan narrativas cuadros sinóticos esquemas mapas conceptuales redes conceptuales hay gente que tiene muy buena capacidad de síntesis y hace con dos o tres palabras y lo puede explicar ese famoso que de pronto pasa la hoja para que le mire el compañero en la prueba y el compañero no entiende nada porque él tiene sus propios códigos para poder explicar una red conceptual un mapa conceptual ahí es donde dice garner que hay que cultivar las inteligencias múltiples porque en realidad no hay personas que no aprendan si usted ya está en el sistema educativo usted aprende en distintos momentos en tiempos más rápidos está el que es brillante y aprende en dos segundos que siempre está superado y está el otro que siempre dice repita profe repita profe repita y diría marito del vallero otra vez y yo a estos alumnos no les tomo más oral ya les voy a empezar si una prueba escrita que te parece sí ¿saben por qué sí? porque hay gente que no tiene inteligencia verbal para explicar pero a lo mejor si lo pone a escribir lo escribe a todo y al revés entonces hay que ir variando hay que leer no hay gente lenta hay gente que aprende en más tiempo o en menos tiempo según la cantidad de neurotransmisores que libera el cerebro en las terminaciones posinápticas es una cuestión de neurotransmisores antes los rápidos iban al A yo siempre fui al B para tranquilidad o para no ser de todo el mundo yo era al B también llegó al A o sea si sería jugador del fútbol nunca hubiese jugado en las grandes ligas dirían siempre hubiese estado en esas otras pero ¿saben qué? lo que me enseñaban por más que siempre decía que no sabían me lo aprendí y esa es la postura que hay que tener con los chicos hay que darles el tiempo y que cada uno aprende que se exprese como él lo sabe hay alumnas que yo veo en la foto o me cuentan antes veía más en las fotos de las redes pero cuentan que van a los laboratorios de cactus y nosotros acá en Catamarca tenemos a Marito que es especialista en cartácea por más que él no diga nada porque bueno él es así pero nadie le puede el mérito de lo que lleva una vida estudiando enseñando y siempre mirando de nuevo yo estoy segura que esos chicos que van ahí aprenden mucho más rápido de muchos otros temas que los que están todos los días sentados porque hacen miran hacen cuestiones con variables hacen distintas cosas y entonces eso es realmente ir creando y aprendiendo yo entiendo que así tiene que ser siempre voy a decir que el hacer que el alumno haga lo lleva mejor a aprender me parece a mí por lo menos de los años de docente que lo tienen tal cual profe bueno aquí le leo otra pregunta dice muy clara su disertación muchas gracias si tiene algún consejo de cómo trabajar en el nivel inicial le agradecería que lo compartan muchas gracias y bueno dicen que los grandes científicos nacen en la salita de jardín de infantes porque como ellos miran todo desde lo más complejo que es pero lo miran como un todo cuando pasa algo en ese todo que no es igualito que todos los días ahí descubren el problema usted sabe que siempre los más chiquititos tienen cosas así hay usted póngale y enseñales que una hormiga va detrás de la otra y esto lo cuento ya para ir terminando porque yo también hice unos cambios de horario pero una vez yo les enseñaba a todos mis sobrinitos que en aquellos años que una hormiga va detrás del otro porque bueno tiene de tener una feromona y bueno y una se sigue a la otra en línea recta un día llego a mi casa a dar clase en Concepción donde nosotros tenemos nuestra extensión áulica de la facultad y me dijeron tía tía venga venga que las hormigas están en círculo ahí en el patio entonces yo dije y están algunas muertas yo lo único que se me ocurrió bajar la combi es hora de la tarde es decirle bueno la abuela le habrá puesto veneno mi mamá andaría con el veneno por todos lados y entonces dijeron no no parece que la abuela ha ido a poner veneno y me fui y realmente estaban todas en círculo y entonces yo para seguirles porque eran todos chicos le digo y que decían no no ya casi no mueven las antenas no se están contando nada porque todo eso yo les inventaba bueno tía dice nos va a contar después por qué están en círculo y no iban una detrás del otro el hormiguero y usted dice que a las muertas las llevan al hormiguero y ahí han dejado muchas muertas miren y eran chiquititos jardín de infantes y me puse a leer eso que me fui a la facultad me había puesto a leer porque era bueno al tiempo aparece el paper de un biólogo en brasil donde había descubierto que por los distintos movimientos sísmicos del suelo y que les van cambiando el ph el ph de los distintos gases que se liberan hacen que las hormigas salgan de sus hormigueros vayan hacia arriba y como que están medio con ese gas que ya habían inhalado se mueren ¿quiénes vieron el problema? ¿lo vi yo? no lo vieron ellos o sea en el jardín de infantes hay que ponerlos a observar ellos pueden desarrollar la observación y son remeticulosos para observar cualquier cosita que no es como nos le contamos ahí nomás ya están contando ellos en el nivel académico en el nivel escolar que mejor se puede enseñar ciencia muy buen aporte profe acá le leo algunos saludos que están llegando son muchísimos estamos teniendo más o menos más de 140 personas en el chat dicen excelente exposición muy clara y precisa otros dicen excelentes aportes muy buenos en las tres exposiciones de hoy excelentes disertaciones bueno entre otros saludos ¿sí? así que bueno aquí finalizamos con las tres disertaciones del día de hoy súper agradecida a los profes por los aportes que hicieron fueron muy productivos y muy claros los tres muchas gracias por la invitación león muchísimas gracias permíteme decir algo antes a los de la facultad para este lado de la ciencia y bueno usted sabe que a veces somos así lentos gracias por la paciencia a veces tardamos en mandar pero mandamos pero realmente la mejor disposición tenemos para colaborar seguro y mire yo si es que tengo que tomar una una frase donde podrías reducir la charla de hoy yo creo que sería conciencia ¿no? porque las primeras dos exposiciones prácticamente nos han transmitido un mensaje de conciencia sobre todas las digo y tendría que haber estado ciencias naturales en las jornadas y yo creo que la respuesta es evidente creo que ha sido realmente maravilloso mucha gente está comentando que les ha encantado las tres exposiciones por la forma independientemente de cómo lo han explicado que eso ni siquiera se juzga pero si no con la pasión creo que lo han hecho cómo se nota que sienten lo que hacen y eso es lo lindo eso es lo contagioso y eso es lo que nos provoca siempre esa empatía con el otro ¿no? así que yo con el equipo creo que estamos más que conformes no conformes perdón totalmente convencidos de que fue un gran un inmenso acierto de que ciencias naturales esté dentro de estas jornadas que siempre se lo vincula más a lo histórico pero era justamente nuestro criterio sacarlo de lo histórico sin dejar obviamente lo histórico pero sacarlo de que no sea una temática solo de ahí sino que sea una temática de todos para todos y por todos así que en nombre del ministerio muchas gracias en nombre del ministerio de educación de la coordinación de actividades científicas y tecnológicas juveniles de la secretaria de gestión educativa muchísimas gracias por su aporte la verdad que ha sido maravilloso y creo que todos los docentes están encantados por esto muchas gracias muchas gracias León en nombre de nosotros Marito está con el con el micrófono apagado pero de todas maneras creo que ya y ya ahora sí muchas gracias bueno por mi parte bueno darles las gracias por la oportunidad de transmitir un poco lo que uno sabe las pasiones como decía León recién que uno tiene y también un poquito fue la idea mostrarles que la biología o las ciencias naturales no es una cosa cerrada sino que tiene que ver con la historia cuando les hablé de la Fone Quevedo que tiene que ver con los desmontes que se hicieron años atrás que tiene que ver con la geología con las decisiones políticas con la literatura cuántas referencias hay en la literatura a cuestiones biológicas si no cuéntenme de la leyenda del Crespín cuéntenme del Cacuy y tantas otras cosas de las ñañarcas y cuántas cosas que podríamos hablar de vincular con la literatura la biología se vincula es toda una unidad integrada digamos de historia de literatura de geología de geomorfología de matemáticas se sorprenderían si le digo que hay si hay sucesión de Fibonacci en la biología por ejemplo a los matemáticos y se los puedo demostrar prácticamente así que muchas gracias por la oportunidad de ON y a la organización en general no por favor muchísimas gracias muchísimas gracias estamos muy estamos muy emocionados nosotros desde la coordinación les soy sincero muy emocionados porque estamos llegando al cuarto día con un éxito rotundo y también un poco triste porque mañana se acaba mañana va a ser la última la última el último día de la jornada pero bueno creo que esto ha servido mucho a la comunidad docente ha servido mucho a la comunidad docente creo que es necesario realizar periódicamente este tipo de charlas así que que nos ayuden a todos a mejorar como sociedad para construir para crecer así que nuevamente muchas gracias a ambos profesionales la verdad estamos muy muy felices con sus disertaciones que nos ayuden a